Bienvenidos a Artent, esta es la tabla periódica de los elementos históricos de la música clásica. Se presenta de esta forma para ayudarnos a recordar algunos temas principales de la historia de la música clásica, tanto para quienes ya conocen la historia como para los que deseen investigar más sobre estos temas. Los datos provienen de libros y fuentes comprobables. Esta tabla se ha dividido en capas históricas que asemejan a los periodos de los elementos químicos desde la antigüedad hasta el siglo XXI. Muchos compositores importantes van a faltar en esta tabla pero no por eso dejan de ser claves para la historia de la música. En esta ocasión no se presentan elementos de la música popular contemporánea, ya que se suele comparar el desarrollo de compositores como Bach o Tchaikovsky con los Beatles, Justin Bieber o Ella Fitzgerald, cuando en realidad son desarrollos que no tienen nada que ver uno con el otro. Sin embargo, sí se muestra la música popular de los siglos X a XII, porque los desarrollos sí son similares e incluso mayores en lo popular que en el medio eclesiástico, al menos en sus inicios. Los elementos marcados en rosa representan aspectos básicos en la creación y el desarrollo de la música, indispensables para todos los tiempos. Los elementos verdes son herramientas usadas hasta nuestros días. Y los elementos en amarillo son compositores representativos de sus periodos y estilos. La tabla se lee por periodos pero también se puede consultar empezando por cualquier casilla. Al iniciar encontramos el canto como uno de los elementos básicos en la creación de la música. Proviene del cuerpo mismo del ser humano, la entonación, el volumen del sonido y la forma de expresarnos, no solo al hablar, sino al cantar y lograr así una comunicación más estética con los que nos rodean. La creatividad es también una de las características básicas del ser humano. Con ella desarrollamos la capacidad de crear toda clase de mensajes estéticos con la música, la danza y las artes visuales, dejando de ser solo animales que usan el lenguaje para hacer guerras y proteger el territorio. Poco se puede decir de la música prehistórica, pero sabemos claramente que el ser humano es inteligente y se desarrolla de acuerdo con su entorno y sus recursos. Si el humano tiene un hueso, crea una flauta y hace sonidos que igual son para guerrear que para el disfrute estético. Para William Fleming la historia comienza por la creación del hombre, es decir del ser humano. No me refiero al hombre masculino ni estoy desechando a la mujer. Cuando hablamos del hombre, nos referimos a la humanidad completa. Y Fleming comienza su libro Arte, Música e Ideas citando el Génesis en la Biblia. Nunca se pone a dialogar con Homo Sapiens ni con Neandertales, porque sabe que el inicio de todo el universo es la creación, y el humano es creativo por esa inducción. Los estilos helénico y helenísticos pertenecen a épocas cercanas, pero se desarrollaron de forma distante, aunque paralela. Etos y patos son formas filosóficas que se desarrollarán a lo largo de la historia del arte. Pertenecen propiamente a ética y patética, pero no como lo conocemos hoy a través de videos coloquiales. Es algo muy triste y muy absurdo. ¡Wow! Ética es la forma, y patética es el impulso emotivo y pasional que pretende mover. El etos se desarrolla más tarde en formas estructurales dentro del renacimiento y el barroco, y el patos tomará forma durante el romanticismo. Prosodia es la aplicación melismática del canto medieval, que más tarde se desarrollará en nuevos géneros. La lira y el laulós fueron instrumentos que representaban el etos y el patos. Fueron elementos antagónicos y se les representaba en guerras. Tiene repercusiones hasta nuestros días en todos los ámbitos, incluso en la política. Los fifís, las escalas y los intervalos, eran objeto de estudios y descubrimientos continuos, y los modos específicos eran sistemas de escalas que tenían una función inherente para conducir al espectador a determinados estados de ánimo y sensaciones. Los modos específicos antiguos no son los mismos que las escalas modales de nuestra actualidad, aunque sí comparten algunas características. Los estilos romano y románico también son influencias desarrolladas en distintos países. La Escola Enquiriadis fue la primera en practicar la polifonía, que más tarde se desarrollaría en la iglesia católica. Toda la teoría de la música era filosófica y explicaba la naturaleza del universo. Para el filósofo, todas las artes eran llamadas música y tendrían que regirse por las leyes del universo. Pitágoras fue pieza clave en el estudio de los intervalos y en el desarrollo de un conocimiento más específico acerca de la música como ciencia de los sonidos. Pero la música no solo era sonido y composiciones literarias. Boesio afirmaba que había tres clases de música. Música de las esferas, música humana y música de los instrumentos y cantos. Solo esta última se refería a lo que hoy conocemos como música. Y Boesio decía que de esta no sabía nada. De las otras dos sí, porque una era realmente la astronomía, otra era la psicología y la tercera la consideraba una pobre habilidad artesanal. Decía que solo valía el pensador que diera validez a las formas musicales. Es una especie de desprecio por las artes sonoras por parte de Boesio. Y esta tendencia sigue hasta nuestros días, ya que el músico es poco apreciado en la sociedad occidental actual. Esta es la razón por la que aparece en esta tabla, porque estas ideas siguen vigentes hasta nuestros días. Y se escuchan en las voces de muchos catedráticos de música que aseguran que el músico es solo un artesano y el que vale realmente es el compositor. La pedagogía es pieza clave en el desarrollo de la música. Sin enseñanza no hay nada. Y en las abadías católicas de la época paleocristiana hubo muchas revoluciones pedagógicas que impactaron notablemente en la enseñanza de la música. Los sistemas de medición de la altura de las notas, así como los ritmos, eran asunto que le competiría más a aquellos que estaban dedicados a la ejecución y comprensión de la música como ciencia de los sonidos. Los filósofos tendrían mucho rollo, pero eso no les ayudaba en nada a los que sí se dedicaban a ella. Todo este estudio por parte de los precursores de la música dentro de las abadías, personas que tenían el privilegio de estudiar, lograron desarrollar un sistema de notación que cambiaría el mundo. Con este desarrollo nació la figura del compositor y pronto se desarrolló de forma amplia. La polifonía medieval, un sistema que incluía no solo una línea melódica, sino varias que sonaban a la vez. Quizás el mayor revolucionario de la historia de la música en todos los tiempos fue Odón de Cluny, inventor de la notación musical. Todos conocemos a Guido Mónaco de Arezzo de Toscana como el creador del tetragrama primigenio, pero él mismo declaró que lo único que hizo fue ponerle nombre a las notas de la escala usando un himno y que todo lo demás habría sido el mismo sistema que habría desarrollado Odón en la abadía de Cluny. La música a partir de aquí tiene un desarrollo impresionante. Al poderla escribir, surge la figura del compositor y no solo del eclesiástico, también del profano. Los minstrels fueron músicos populares tanto en las cortes reales como en las calles. Servían como mensajeros y llevaban sus cantos a todos los rincones donde pudieran llegar. Eran bien recibidos por los reyes y se representaban en grupos de trovadores, troveros, minasingers y juglares. El cantar de Roldán tuvo un papel importante en la identidad histórica de los pueblos. Fue prototipo del cantar patriótico que se desarrollaría en el romanticismo y en el nacionalismo de los siglos XIX y XX. En la aplicación eclesiástica, por otro lado, la polifonía se desarrollaba en base a los cantos litúrgicos de la iglesia católica. Las melodías que no se podían transformar ni alterar se llamaron cantos firmus. Sobre ellas, se desarrollaban toda clase de melodías que hacían segundas, terceras y hasta cuartas voces. Cada una de ellas llamadas duplum, triplum y cuadruplum. Así quedaron constituidos los primeros coros a cuatro voces de soprano, contralto, tenor y bajo. A la disciplina de poner en orden todas las voces del coro se le llamó contrapunto, es decir, nota contra nota que suenan a la vez. La figura del discantus se refiere también a la parte cantada que no pertenece a la liturgia y que muchas veces era hasta contraria a las buenas prácticas de la moral de las letras en los cantos. Dos de las figuras notables en el desarrollo de la polifonía antigua fueron Leonán y Perotán. La figura del pedal permanece hasta nuestros días, una nota que suena sostenida durante toda una pieza o en parte de ella. Durante el renacimiento los compositores van a redescubrir los elementos de la música románica antigua, sus filosofías y tratamientos y los desarrollarán al límite en lo que se conoce como Ars Perfecta. El Tempus Perfectum fue el estudio de los ritmos y sus variantes, sus estructuras y clasificaciones para esa época. Posteriormente los nuevos compositores se encontrarán en la encrucijada de repetir los modelos antiguos o desarrollar nuevas formas musicales. Al primero se le llamó Ars Anticua y al último Ars Nova. El Ars Anticua recurrió al manerismo como una corriente de imitación de los estilos antiguos para la época renacentista. Mientras que Lars Nova se dirigió a la creación y desarrollo de la música en tres diferentes vertientes. Los 24 violines que eran músicos de los salones reales, la chapelle o músicos de la iglesia y la grande ecurie músicos de la fiesta del pueblo. Es durante el renacimiento donde se consagra una unificación de las artes teatrales con el ballet y la música surge propiamente la ópera y una forma llamada comedia ballet. Se representaban aquí historias que ensalzaban a los reyes y a los mecenas y los libretos nunca deberían dejar mal parado al rey aun cuando todo le fuera en su contra. Cuando la historia era insalvable para el rey entraba un elemento llamado Deus Ex Machina y le salvaba el pellejo al dirigente y eran muchas las veces que intervenía dicho artefacto. El ritornelo fue un recurso de repetición a manera de reprisa que se desarrollara después hasta la forma sonata. Solo y acapella no eran lo mismo. El primero derivaría en el solista del concierto clásico acompañado por una orquesta y el segundo era una composición para un instrumento o voz sin acompañamiento. Dentro de la música popular se fueron diseñando también diferentes métodos de escritura de las obras musicales tal como la llamada tablatura nova. Entre los principales compositores del estilo renacentista tenemos a Philippe de Vitry Joscane d'Espress Giovanni da Palestrina Orlando di Lassus y Claudio Monteverdi. Del Ars Nova surge el estilo barroco. Algunas de las formas musicales representativas son las áreas canciones acompañadas de instrumentos solas como parte de una ópera el concierto barroco o concierto grosso que consistía en contraponer dos grupos de instrumentos uno principal y otro de relleno para crear efectos de timbres y sonoridades distintas. El canon y la fuga son recursos de imitación que sobreviven hasta hoy La sonata y la sinfonía barrocas tienen también sus desarrollos plenos hasta el periodo neoclásico y su reciclado en el romanticismo y el siglo XX se explotan formas populares incluyendo danzas como parte del material temático de muchos compositores barrocos como Johann Sebastian Bach como parte de los estudios se ve una estructuración de la armonía moderna la teoría de la música el uso del diapasón y del sistema temperado así como de las estructuras formales de la composición es uno de los periodos cúspide de la historia de la música los compositores más representativos de esta época fueron François Couperin Henry Pussel Bach Händel Rulli y Rameau hay que destacar que se agregó aquí a Dietrich Hux de Hude porque fue el maestro de varios de estos compositores que se han nombrado la historia nunca reconoce bien de dónde salen las fuentes de la creación pero sólo hasta que ven un compositor ya madurado y completo les llama la atención tal vez haya otros compositores más que no estén aquí y tengan un valor similar por haber creado una tendencia completa en las artes pero que sólo dio fruto hasta que se pasó el conocimiento de un creador al otro en este mismo canal hay otro video dedicado especialmente a la historia y análisis de este compositor modelo al cual todos los barrocos visitaban para aprender de él Dietrich Hux de Hude las formas musicales evolucionan durante el neoclasicismo Mozart es uno de los grandes de este periodo Haydn es considerado el padre de la sinfonía aunque no fue él quien la creó Luis Spohr también fue una influencia clave en el transcurso del barroco al neoclásico el estilo rococo no se refiere precisamente a forma musical alguna pero si es una ideología artística que culminó con estilos cargados de adornos fue un estilo al que recurrió la clase media para escapar del aburrimiento didáctico y pretencioso al recurrir a temas cotidianos humorísticos graciosos y sensuales es la cúspide del arte formal la transición del barroco al neoclasicismo y con este estilo se pone punto final al desarrollo del arte estético formal a partir de aquí vendrá una decadencia progresiva en toda la expresión artística y esa es la razón por la que se resalta en esta tabla Beethoven es una de las piezas de la transición del neoclasicismo al romanticismo al elemento de choque se le conoció como Sturm und Drang tormenta e ímpetu que generaría otras formas de expresión destinadas a explotar la música desde las descripciones y las emociones la idea fija es un elemento de la asociación programática Héctor Berlioz hace un desarrollo de ellos en su sinfonía fantástica de la cual también ya tenemos un video en este canal y esta es la idea de la separación clara entre la música absoluta y la música programática Tchaikovsky Brahms Paganini Mendelssohn y Liszt fueron otros de los desarrolladores importantes del romanticismo le dieron nuevas texturas a todas las formas musicales y durante este periodo se redescubrió el barroco gracias a Mendelssohn el virtuosismo se explota al llevar al límite las capacidades técnicas de los instrumentos y los ejecutantes y es hasta nuestros días un objeto de deseo los conservatorios y escuelas contemporáneas de música siguen insistiendo en redescubrir el romanticismo al enseñar todos los estilos y técnicas bajo estos parámetros decimonónicos el exotismo es la referencia a lugares distantes fascinantes y desconocidos que se plasmarán en la música generalmente es el lejano oriente y sus fantásticas historias lo que atraerá el gusto del oyente de la época romántica la invención y el uso del metrónomo también ocurrió cerca de este periodo hoy es un aparato que todos hemos usado el impresionismo se deriva del estudio de la psicología perceptiva aplicada a las artes y sobre todo a la pintura al compositor ya no le interesa contar historias de reyes o de la vida cotidiana ahora trata de apelar a las imágenes y texturas para estimular la imaginación del oyente el colorismo en la música es el tratamiento de los diferentes instrumentos en una obra cada instrumento es un color y una textura diferente el escapismo es la tendencia de llevar al oyente fuera de su realidad a través de la composición musical el fluir continuo es la justificación del compositor para unir temas sin que tengan necesariamente una relación programática o descriptiva Wagner lo usaba mucho y para terminar con la tabla tenemos las tendencias contemporáneas de los siglos 20 y 21 a grandes rasgos la música concreta es aquella producida por teclados y sintetizadores musak se le conoce a la música ambiental grabada para ser reproducida en supermercados la polirritmia es la mezcla de ritmos entre sí Stravinsky lo usaba en sus ballets como la consagración de la primavera atonalismo es la música sin tonalidad mientras que bitonalismo es música que mezcla dos tonos distintos al mismo tiempo el dodecafonismo es un sistema de reglas para las composiciones atonales que usan todo el rango de la escala cromática el serialismo tiene base en el dodecafonismo y también se rige por reglas de composición especiales Albanberg y Schoenberg son sus principales exponentes el microtonalismo es la estructuración de la escala en partes menores al semitono cancritsante es una de las reglas del serialismo la composición dodecafónica que se toca al revés Julián Carrillo es un compositor mexicano que pasa la historia por la invención de un nuevo sistema de notación musical microtonal conocido como sonido 13 no tuvo ni tiene aplicación práctica pero fue una buena puntada el relativismo si tiene liga con Einstein y con la teoría de la relatividad aplicada a las artes la ciencia también ha influido siempre en la forma de expresión artística se refiere a que todo lo que permanece cambia porque es relativo a otra forma filosofías futurismo es el desprecio de las formas clásicas y su predilección por los inventos industriales sacando de ahí todo tipo de obras artísticas referentes a máquinas barcos aviones o coches una obra representativa de esta tendencia es pacífico 231 de Arthur Honegger música indeterminalista es la que el compositor no decide exactamente sino que solamente deja que suceda un ejemplo representativo es 433 y 000 de John Cage no es música pero es una idea bien llamativa para provenir de un compositor filosofal modernismo es la alianza e integración de la música con las tecnologías nuevas el piano preparado es la práctica de poner objetos a las cuerdas de los pianos de concierto para alterar su timbre los compositores de obras para piano preparado indicaban en las partituras qué objetos debían colocar y en qué cuerdas Carl Heinz Stockhausen es uno de los compositores representativos de la música electroacústica y serial del siglo XX Edgar Varese desarrolló música concreta basada en ruidos producidos por instrumentos musicales tradicionales Igor Stravinsky Gershwin y Bartók fueron compositores del siglo XX que aún tienen obra musical armónica que no se percibe como ruido el conceptualismo es una ideología amplia del siglo XX y XXI para darle justificación al arte hoy tenemos conocimiento de todos los estilos y periodos del arte podemos hacerlos nuestros al reciclarlos de forma conceptual o mezclar conceptos unos con otros estaría bien por ejemplo hacer una pieza de música indeterminal minimalista y conceptual seguramente nos quedaría algo como un plátano pegado en la pared pero siempre habrá alguien que venga a ver nuestra obra de arte y la aprecie solo por esas tres palabras que la justifican el minimismo o minimalismo pretendería reducir todos los recursos musicales a lo mínimo posible un buen ejemplo que aún suena muy bien es el conocido compositor Philip Glass junto con Oli Salinjen uno de sus contemporáneos finlandeses son ejemplos de buena música que siguen cánones tonales tradicionales pero que se perciben muy modernos y estéticos y esta es la explicación general de la tabla periódica de elementos históricos de la música clásica gracias por ver Artent nos vemos pronto ¡Gracias!